En la isla te hallaré, zamba junto al fogón Cerca del alga, robo que le haces sombra a mi corazón Cerca del alga, robo que le haces sombra a mi corazón De salta vengo yo, solo para cantar Después en el camino se queda triste el polvaredal Cuando llegue a lo de Marrupe, en qué senda me perderé Me ando siguiendo el vino y tras del poncho el amanecer Me ando siguiendo el vino y tras del poncho el amanecer La samba llora ya, dorado está el maizal Justo para el lo tuyo de echarle el viento mi soledad Justo para el lo tuyo de echarle el viento mi soledad Hay tiempo que te vas, solito quedo yo Pero en la Marrupeña te irá cantando mi corazón Cuando llegue a lo de Marrupe, en qué senda me perderé Me ando siguiendo el vino y tras del poncho el amanecer Me ando siguiendo el vino y tras del poncho el amanecer En la isla te hallaré Zamba junto al fogón Cerca del agua robo que le hace sombra a mi corazón Cerca del agua robo que le hace sombra a mi corazón De salta vengo yo